Hola, espero que se encuentren muy bien. En este video voy a explicarles qué son los signos de puntuación y cuáles son los signos de puntuación. Los signos de puntuación son elementos gráficos que se usan para facilitar la comprensión y la organización del lenguaje escrito. Son un conjunto de símbolos que se utilizan para señalar las pausas, las relaciones y las inflexiones de la voz que se deben producir en la lectura de un texto. Estos signos son esenciales para una correcta interpretación del lenguaje escrito y pueden cambiar el significado de una frase o de un texto completo. Los signos de puntuación son los siguientes. Existe el punto, la coma, los dos puntos, el punto y coma, los puntos suspensivos, la interrogación, la exclamación, el guión, el paréntesis, el corchete, la llave, la diagonal, el asterisco, se incluyen también las comillas, las barras y el signo del igual. Es importante tener en cuenta que la utilización de estos signos de puntuación debe ser coherente y acorde con las normas gramaticales y ortográficas de cada lengua. Así se puede lograr una comunicación clara y efectiva. Bien, espero que les haya quedado claro qué son los signos de puntuación y cuáles son. Recuerden que dudas y comentarios son bienvenidos. También recuerden suscribirse, activar la campana y darle clic en me gusta si les fue útil este video. Chao, chao. Hasta la próxima.